Paquita Visión 19, el canal peruano de las estrellas Paquita Visión 19, el canal peruano de las estrellas Paquita Visión 19, el canal peruano de las estrellas Paquita Visión 19, el canal peruano de las estrellas Ahora tengo que quererte más que nunca Porque solo pensando en ti ya soy feliz En mi sueño está tu boca con mi boca Por favor, así, besame así Porque tú eres el aire que me va Eres águila real Yo tu nido de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me llegues, por favor, yo sin ti no sé volar Porque tú eres el aire que me va Eres águila real Yo tu nido de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me llegues, por favor, yo sin ti no sé volar Ahora que te tengo fuerte entre mis brazos Y el idioma de tus ojos leo ya No quieras imponerme un nuevo plazo Porque tú eres águila real Porque tú eres el aire que me va Porque tú eres el aire que me va Eres águila real Yo tu nido de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me llegues, por favor, yo sin ti no sé volar Paquita Visión 19 Porque tú eres el aire que me va Porque tú eres el aire que me va Porque tú eres el aire que me va Eres águila real Yo tu nido de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me llegues, por favor, yo sin ti no sé volar Paquita Visión 19, el canal peruano de las estrellas Paquita Visión 20, el canal peruano de las estrellas Paquita Visión 20, el canal peruano de las estrellas Paquita Visión 20, el canal peruano de las estrellas Paquita Visión 20, el canal peruano de las estrellas